El Patronato de Turismo de la Costa Blanca ha iniciado la campaña promocional de gran impacto que llevará a cabo la Diputación de Alicante para promocionar la provincia en 10 ciudades del Reino Unido y que llegará a una población aproximada de 20.750.000 personas. Esta acción tiene una dotación económica de 400.000 euros. La iniciativa tiene una duración de cuatro meses, aunque algunas de las acciones se prolongarán por espacio de un año. Se trata de una campaña destinada a captar al principal mercado turístico extranjero para la Costa Blanca. La campaña promocional consta de cinco fases para emplear distintos soportes y estrategias de marketing con el fin de que las acciones lleguen al mayor número de personas en las ciudades de Manchester, Birmingham, Glasgow, Nottingham, Derby, Leicester, Sheffield y Cardiff, además de Newcastle y Doncaster. La directora general del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, Gemma Mor, y el presidente de Osbeck han presentado la iniciativa. Hemos conseguido una campaña que realmente toca todas las posibilidades, una campaña transversal, una campaña que busca el consumidor final, una campaña con una duración, en la mayor parte de los casos, de cuatro meses, pero que en el caso de la acción de las agencias de viaje se estira hasta un año y sobre todo que, como digo, busca ese impacto, esa visualización a través de los 106 taxis, a través de las 172 agencias de viaje, 38 paneles en las estaciones de tren, 210 bañas y 42 caras en las entradas de los diferentes supermercados. Estamos hablando de un impacto aproximado de esta acción de 20.750.000. La Costa Blanca estará presente en más de 172 agencias de viaje de las Islas Británicas, en 106 taxis de dos ciudades británicas y en 210 paneles de 6 metros por 3 metros de 8 ciudades del Reino Unido. Además, tal y como se hizo en la Estación de Sol del Metro de Madrid, se instalarán 38 paneles iluminados en las principales estaciones de tren y cercanías de cinco localidades inglesas y 42 paneles iluminados en los principales supermercados británicos. Esto es algo oportuno, tiene el don de la oportunidad. Es la vacuna que cura dos enfermos a la vez. Es la vacuna que puede curar, no es que cure, es que puede curar, puede ayudar a curar el invierno y el verano que viene. De hecho, se está vendiendo ya el verano que viene, la gente está comprando. El invierno está aquí y esto refrescará la imagen de la ciudad para vender al invierno.